Cruz de Olvido para Jerónimo y para su abumiki Con el atardecer me iré de ti, me iré sin ti Me alejaré de aquí, con un dolor dentro de mí Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Llevo una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Culpable no he de ser, de que por mí puedas llorar Mejor sería partir, prefiero así, que hacerte mal Yo sé que sufriré, mi nave cruzará un mar de soledad Adiós, adiós mi bien, recuerda que te amé, que siempre te voy a amar La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Llevo una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Llevo una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío